mucho se ha especulado de por qué los amigos se dejaron de seguir de la noche a la mañana en concreto a Dara hace unas semanas dejó de seguir a Yonan causando el caos en redes y es que nadie entendía por qué había dejado de seguir a su bebé con la amistad que habían forjado en Supervivientes los rumores decían que Yonan al apoyar a Sofía en Supervivientes Solestar hizo a Dara hacerle la X pero ahora en las últimas horas ha saltado el gordo a Dara ha salido en directo a decir que Yonan le mandaba mensajes subidos de tono a su ex Alex Gita y que fue uno de los motivos para dejar de hablar porque parece ser que quería algo con su novio y no era capaz de decírselo mientras ella quedaba como una tonta sin saber nada y todos quedaban juntos el tema de Yonan hubieron mensajes por parte de los dos por parte de los dos insinuantes, calientes Yonan le decía que le iba a hacer una mamada y él se reía, le seguía escribiendo a todos los tíos que les escribía y a todas las tías él las llamaba tigresitas siempre con mensajes así también los mensajitos con mi bebé con el que era mi bebé, mi amigo yo la primera vez ¿Quién es tu bebé? Yonan, el que lo era Yonan tiene... espérate por favor cuando yo estaba conociéndole y estaba ilusionada llamé a Yonan y le dije oye, estoy conociendo a este chico, tal porque en ese momento no me contestó que habían tenido conversaciones calientes y que también le decía que quería de su polla Bueno, madre mía, Dara, madre mía de mi vida y si yo tengo que dormir ¿Y con esto no voy a dormir? Pues no me lo contó ¿Y qué pasó? Que nos fuimos a cenar los cuatro y yo con cara de gilipollas ¿Y sabéis por qué me enteré de todo eso? Porque salió Miguel Frigenti contando en la tele las conversaciones que son reales que la verdad me dolió porque no tendría que haberlo contado porque en ese momento era... Bueno, había sido mi amigo pero son reales Espera que me pierdo Bueno, salieron las conversaciones de Miguel Frigenti y él me empezó a decir Mira, si es que hablo así con todo el mundo hablo así con todo el mundo Mira la conversación con Yonan me la enseñó él Habla abajo, por favor La conversación Telita Telita La conversación Telita ¿Vale? Y... Y... Y la excusa de no es que quería que viniera a entrenar mis cojones 33 ¿Vale? Puntamos hoy Pues... O sea, que a ti lo que te molestó fue que no te lo contara Que no me lo contara Y... Espera, espera, que hay más que me voy a quedar hoy a gusto Pero habla abajo Me voy a quedar más ancha que me voy a quedar a gusto Cuando Alex y yo discutimos por el tema de te voy a hacer una mamada etcétera y él se ríe Madre mía de mi vida de mi corazón Sí, sí, sí Y él se ríe Le sigue Alex le sigue escribiendo las historias a él todo el rato Era él que de risitas de hablando de su culo de cuando salen fotos desnudo la otra persona Madre mía Madre mía Llamamos dos veces a Jonan ¿Sabéis lo que hizo? Reírse en nuestra cara las dos veces para poder hablar del tema Pero vamos a ver Al día siguiente se pone a escribir de mí ¿Por qué? Me ha dejado de escribir Me ha dejado de seguir Yo no sabía ni por lo que era Yo no sabía ni por lo que era Si lo sabías perfectamente cariño Y te he llamado dos veces No te llamo Llamé yo Te llamo él para que lo solucionáramos Y no Me podías haber dicho perfectamente Eso pasó antes de estar contigo Y para mí fue un juego Una chorrada Y ya está Lo siento si te molestó Lo que fuera Pero Coger y ponerte a escribir en Twitter Me ha dejado de seguir Y no sé por qué Está Como haciendo Dando a entender Como que yo estoy mal de la cabeza No Tú sabías todo Tú sabías por qué Te había dejado de seguir Lo sabías absolutamente todo Y una vez más Quedé yo de loca Por dejarte de seguir Pero razones Gordas Había Claro El tema del hijo También lo quería él ¿Vale? Me tocaba la tripa Me decía Es que sueño Sueño Ya está Ya está Sueño con Con que Cuando lo tengas dentro Tal O sea No me dejes de tumbada Chaval O sea Que me tocabas la tripa Que acabasteis varias veces dentro O sea ¿Quién estaba desesperada? ¿Tú o yo? Y bueno Después de toda esta mierda Y esta porquería Que he ido aguantando Porque Otra cosita Yo quedo de loca ¿Verdad? Porque sabéis que A mí me hinchan los cojones ¿Por? Porque me putean Y yo aguanto 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 Hasta que me hinchen los cojones Bien Y cojo Me cabreo Y digo Sí Y digo Ya está bien Se acabó Y dejo de seguir a la persona ¿Sabéis qué pasa? Que esta segunda parte No la sabéis Y nunca la he contado Pero para un momento Para Vuelven llorando Todos 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 Durante días Y días Y días Mensajes muy fuertes Con connotaciones sexuales Muy claras Es lo que confiesa Dara Pero ¿Qué tiene que decir Yonan de todo esto? Yonan que no quería Hablar del tema Porque para él Su amiga está Completamente desequilibrada Ha salido Con las conversaciones A zanjarlo todo Según Yonan A Dara le empezó a hablar Sobre unas conversaciones Que tuvo con Alex Hace allá 6 años En el que Ni él conocía a Dara Ni a Dara Le conocía a él Conversaciones En tono de colegueo Que para Yonan No tiene importancia En las capturas De pantalla De las conversaciones Con a Dara Yonan le recalca Que se le está yendo La cabeza Por una relación Tan tóxica Sacándole a su amigo En cara Conversaciones de hace 6 años Por una tontería Yonan Zanja su amistad Con a Dara Diciéndole Que ya con el tiempo Se va a arrepentir De lo que está haciendo Y sobre todo De perder su amistad Por celos como estos Dinos qué opinas Recuerda suscribirte Al canal Para no perderte nada Nos vemos En el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!